Esto es sangre mexicana 3 Marrufo Tiene Marrufo Yo me amé el quino en la pauta Esto es Lobo Music Oye ma, tengo que confesarte Algo que me inquieta ya hay Para ser sincero Y él le pone pero Oye ma, tengo que confesar Algo que me inquieta ya hay Para ser sincero Y él le pone pero Tu amiga quiere conmigo Conmigo Vamos a demostrarle por qué yo estoy contigo Quiero contigo Contigo Baila mi perreame Tu amiga quiere conmigo Conmigo Vamos a demostrarle por qué yo estoy contigo Quiero contigo Contigo Baila mi perreame Baila mi perreame Quiere que la mire Que me fije Busca la manera de llamarme atención Mami Tú no te confías Ni te pides Quise ser tu amiga Pero escucha el corazón Yo te quiero a ti Solo a ti Para mí Porque sin ti Mira yo me desespero Yo te quiero a ti Solo a ti Para mí Porque sin ti Si tú no me crees Mira checa mi teléfono Vamos a llamarle y ponle el tambor Yo no te escondo Nada Porque yo no te miento Si tú quieres revisar Voy a mensaje y texto Siempre Tu amiga quiere conmigo Conmigo Vamos a demostrarle por qué yo estoy contigo Quiero contigo Contigo Baila mi perreame Baila mi perreame La noche más corta No olvides lo que diga No me diga que importa Es de la fruta Y tú tranquila No me importa lo que diga Que quiero que me pida No se lo voy a dar Nah Pero yo quiero que tú Si tienes algo pa' mí Me lo de con rapidez Y sin timidez Que la noche es muy corta Lo que piden aquí no importa Vamos a disfrutar bebé Así que pégate mami duro Duro y fuerte Le doy Demuéstrate esta noche mami De quien yo soy La musa rompiendo el bajo Yo sintiendo el calor Pégate No, 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 no Jodo y en barra Tengo que confesarte Algo que me inquieta ya Y para ser sincero ¿Quién le pone pero yo? Uh, uh, uh Jodo y en barra Tengo que confesarte Algo que me inquieta ya Y para ser sincero ¿Quién le pone pero yo? Uh, 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 uh Esto es música con clase La amiga quiere conmigo Conmigo Vamos a demostrarle por qué yo estoy contigo Quiero contigo Quiero contigo Contigo Báilame y perréame Báilame y perréame Báilame y perréame Chuy y Juan Ustedes son los míos Chuy y Juan Chuy y Juan Y el marruco Y el music Chuy 9 Chuy y Juan H вариант Chuy y Juan